Creo que hoy toca hablar del nuevo atentado a Donald Trump, del que se pueden hacer tres lecturas psicológicas muy importantes. A eso vamos a dedicar el vídeo de hoy, al menos el primer vídeo, a la espera de lo que vaya a suceder en Venezuela. Hoy estamos lunes 16 de septiembre. Debería ocurrir algo, según la plataforma YaCas y Venezuela, pero lo dejaremos, si acaso, para el final del día, como último vídeo, el vídeo de la noche. Vamos a analizar, desde el punto de vista psicológico, el atentado a Trump, porque tiene tres grandes lecturas. Este es un canal de psicología que te enseña cómo un psicólogo, desde su deformación profesional, ve y observa, procesa la actualidad. Y sobre el nuevo atentado, yo he realizado tres reflexiones, tres importantes. La primera, posible efecto llamada que tuvo el primer atentado, ¿no? Al igual de cuando se habla de las personas que se quitan la vida, mejor dicho, cuando no se habla, porque los medios de comunicación en general, los medios sobre todo institucionales, tienen rechazo, evitan hablar del tema de quitarse la vida, por el efecto llamada que puede tener, es posible que este segundo atentado, a distancia prácticamente de dos meses, represente precisamente una consecuencia de ese primer atentado. Si alguien lo ha hecho o lo ha intentado hace dos meses, oye, esto se puede hacer, ¿por qué no intentarlo? Cuanto más se habla de una cosa, más se normaliza, y más se puede incluso generar este efecto llamada. Repito, al igual de lo que pasa con el suicidio, puede pasar esto también con la intenta de magnicidio. Y lo cual eso es peligroso, porque nos puede proyectar en un futuro, y esta es la segunda lectura, en el que esto podría ocurrir una segunda vez. Bueno, una segunda, no, una tercera vez, o una cuarta, quién sabe, o incluso se podría extender a otras figuras políticas del panorama internacional que no tengan que ser necesariamente Donald Trump. Por tanto, lo veo algo con una, digamos, consecuencias bastante peligrosas, a distancia de dos meses, un segundo atentado, pero, en fin, desde luego, cuando esto no estaba ocurriendo, no había ocurrido, yo creo que es desde Donald Reagan que no teníamos esas cuestiones. No entro en los fallos del Servicio de Seguridad, que creo que esta vez actuó bien. El Servicio de Seguridad estaba un hoyo adelante de Donald Trump y pudo ver el AK-47 apostado ahí, esperando que Donald Trump llegara y pudieron dispararle. Fue muy positivo que le capturasen, porque al capturarle, desde luego, esto ha permitido evitar la, en fin, la idea de un supuesto complot. ¿Por qué? Y aquí llegamos a la tercera cuestión. Porque resultaba particularmente extraño, ¿no?, que Donald Trump, quizás en su momento más bajo de la campaña electoral, después de un debate nefasto con Kamala Harris. Nefasto desde el punto de vista no verbal, tengo un vídeo al respecto. Y hablaré, si va a haber un debate más, hablaré de lo que debería hacer Donald Trump para no caer en la trampa de Kamala Harris, porque tiene unas ventajas importantes, por eso lo dejamos de lado de momento. Pero sí es cierto que Donald Trump venía de una semana en mínimos con ese ridículo sobre los haitianos que comen animales, que comen animales, no, todos comemos animales, que comen gato, ¿no?, que comen la mascota de los vecinos, partiendo de la generalización de episodios muy concretos, ¿no?, que desde luego no se pueden convertir en una tendencia, en un hábito, digamos, extendido, ¿no? Estaba en un momento de bajón. Desde luego el tema del primer atentado, la primera intenta de magnicidio le subió en las expectativas, en la intención de votos. Oye, cualquiera podría haber dicho, ¿por qué no buscar una, digamos, crear una nueva intenta, ¿no?, para que vuelva a dar la vuelta a la situación a nivel electoral? Podría haber sido, podría haberse leído esto precisamente como un posible complot con el fin de hacerle subir, ¿no?, en las encuestas, pero parece ser que no lo es porque precisamente capturaron a la persona que lo intentó. Tenemos declaraciones, en fin, básicamente es imposible poder contemplar esa posibilidad. Hasta Kamala Harris se ha alegrado de que Donald Trump estuviese bien. En fin, todos han reconocido que por cómo se ha operado y por cómo han ido las cosas y por tener en vida al presunto asesino, pues desde luego no estamos ante un complot y no estamos ante una puesta en escena para que Donald Trump, digamos, le diera la vuelta, ¿no? Esa es la tercera lectura, pero nos lleva a una lectura más. Y esto es importante tenerlo en cuenta. El poder de la normalización que tiene esto, que no solo se puede extender a otras intentas de magnicidio para él y alrededor del mundo, sino que además podría generar una casi costumbre, ¿no?, por parte de las, digamos, de las personas, de los, del público en general, que podría ya hartarse de este tipo de cosas, ¿no? Creo que en un posible tercer intento podría ocurrir algo, algo inesperado, que posiblemente la gente se canse, ¿no?, de esto y se le quite importancia, ¿no? Al final, imagínate, si dentro de un mes vaya a haber un tercer intento de asesinar a Donald Trump, en fin, la gente diría, venga, ya está bien. Primero, se cansaría de esta noticia, no le daría tanta importancia, por tanto, podría tener incluso un efecto al revés para Donald Trump a nivel de campaña electoral, como que, venga, Donald, ya no sartas con estas noticias, y la gente podría iniciar a pensar que todas estas son cuestiones inverosímiles y que se está creando, fabricando una realidad paralela que no iría nada bien a las intenciones de votos para Donald Trump. Y el otro elemento es que en un tercer intento puede ser que también Donald Trump la palme, es decir, que a la tercera vaya la vencida, ¿no? No olvidemos esta cuestión también, que es muy importante, el hecho de que, al final, por intentarlo, por intentarlo, esto suceda de verdad, por un lado, o que, en caso de no suceder, al final, esto canse a las personas y hasta tenga un revés negativo en la intención de voto hacia Donald Trump, lo cual, eso podría hacer incrementar la posibilidad de que exista ese tercer intento, porque ese tercer intento yo creo que haría perder a Donald Trump cualquiera de las dos opciones, bien porque podría ser asesinado de verdad, que la tercera vaya la vencida, y bien porque, en el fondo, aún sin asesinarle, sí que esto generaría un hartazgo que, al final, en fin, mermaría la intención de voto de Donald Trump, lo cual, esto me hace suponer que, de aquí a las elecciones, que falta todavía prácticamente dos meses, mes y medio, largo, no excluyo la posibilidad que se dé un tercer intento precisamente para provocar una de las dos cosas, bien cargarse a Donald Trump, bien eliminarle del mapa, o bien que, incluso yendo mal, esto hartaría tanto a la gente hasta perjudicarle en la intención de votos, ¿no? Con respecto a la posibilidad del complot, también, aquí tenemos una lectura extra que te quiero dar, creo que es imposible desligar este atentado de lo que está sucediendo en Ucrania y con Rusia, esos misiles de la OTAN, ese plan belicista de la OTAN, sobre todo asociado a la administración demócrata, perpetrado por una serie de psicópatas, sociópatas, que lo que quieren es forzar una guerra, forzar una guerra independientemente del coste de vidas que pueda suponer, y que, si esto, al final, representa incluso pagar como precio la vida de un americano, el aspirante a la presidencia, creo que estarían dispuestos. Si están dispuestos a iniciar una guerra inútil, innecesaria, lanzando misiles a Rusia para poner en crisis a Europa y forzar una situación de desestabilización de Europa con todos los millones de habitantes que tiene Europa y con todas las consecuencias increíbles que pueda haber en la respuesta de Rusia a ese tipo de ataque, creo que eso sería suficiente como para entender que esta gente tiene tan pocos escrúpulos o ninguno que incluso cargarse a Donald Trump no sería un problema. Por eso creo que no podemos desligar estas intentas de magnicidio a Donald Trump de la situación con Ucrania, con Rusia y de esa industria bélica que quiere seguir adelante en su agenda, trayéndole sin cuidado lo que pueda ocurrir, tanto en Rusia como en Ucrania, como en Europa y, por supuesto, con Donald Trump. Creo que esta gente realmente está en otro estado mental, son unos sociópatas que solo miran a sus propios intereses en no querer perder la hegemonía de lo que lograron después de la Segunda Guerra Mundial, desde entonces consolidando toda una serie de poderes y negocios que ahora están siendo vistos en entredicho, están en crisis, podrían entrar en crisis incluso sujetos a decaer con la entrada de Donald Trump y el final posible, lo que podría suponer la entrada de Donald Trump, no lo olvidemos, es el final de la guerra, de la invasión de Ucrania y, bueno, alguna solución a ese conflicto. Esta es mi lectura, esto es como veo yo la situación, las tres lecturas psicológicas, el efecto llamada, el hecho de que esto se pueda normalizar y extender a más mandatarios incluso y, tercero, el hecho de que, en el fondo, las consecuencias de todo esto pueden ser que sean necesariamente negativas para Trump y que entonces vaya a suponer, quién sabe, incluso un tercer intento dentro de poco, una tercera intenta de magnicidio. En fin, pero dime tú qué es lo que opinas. A mí me tiembla ya el brazo, la cámara, porque llevo bastante tiempo con esto. Desde Poraventura, en provincia de Tarragona, estamos en Salou, te mando mis saludos, espero que vaya bien el día, que inicie bien la semana, acuérdate, dale al me gusta, comparte este vídeo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo.